¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son exactamente las siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Mi nombre es Mauricio Lira, fanpage, hashtag Mauricio Lira, M mayúscula, L mayúscula. Estamos iniciando semanita, este lunes ocho de febrero del dos mil veintiuno. Muy buenos días para José Aníbal, para Cindy Amparo, para Irma Leticia Melín Bañuelos, también para Ángel Cox, Kevin Fletes, Alfredo Cisneros, y demás cibernautas que nos están viendo, a José Aníbal, ¿qué onda? Buen día, mi buen, a Ale Bocanegra, a Reyes Bayo, a Magdalena Méndez, un bendecido día, mi Mau, a Lucía Durante, a Fernando Muñoz, a Denise, muy buenos días, ¿cómo estás? A Ernesto Robles, y a todos mis amigos cibernautas, Irma, ¿cómo estás? Buenos días, a Loria de Leo. Hoy vamos a comenzar con información, Jonathan Martínez, buen día, Mau, a Heidi, también a Claudia, a Lorena, a Monsot, muy buenos días, a Cristina, preciado, déjeme comentarle que Puerto Vallarta, hola a Julie Graham, tenemos una temperatura que llegará a máximo, hola Guadalupe Barrios, buenos días, a veinticuatro grados centígrados, la mínima estará en catorce, gracias, Noemí, ¿cómo estás? Y el promedio estará en dieciséis grados centígrados. Comentarles que el amanecer fue a las siete con treinta y tres y el atardecer a las seis con cincuenta y seis. Rodolfo Trujillo, ¿cómo estás? Muy buenos días, a Rosario Reyes, me pregunta Rodolfo que cómo vi el Super Bowl, pues fue impresionante ver a la ofensiva y a la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay frenar a Kansas City y principalmente, hola Dina, a Mahomes, la verdad es que Mahomes era increíble verlo retroceder diez, quince, veinte yardas porque no encontraba receptores y la defensiva de Tampa simple y sencillamente salió inspirada y el Tom Brady, pues es toda una leyenda, el coreback más ganador en la historia del fútbol americano. Me gustó, me gustó mucho el Super Bowl, así que muchísimas felicidades para los bucaneros de Tampa que le ganaron a los jefes de Kansas City. Puerto Vallarta no registró ningún deceso por COVID-19 este fin de semana. En la medida de lo posible hay que evitar viajar, lo ideal es mantenerse en casa para protegerse de contagios y si es necesario viajar, entonces es importante tomar en cuenta antes de partir que algunos países han implementado restricciones o medidas preventivas específicas que pueden incluir el aislamiento y la cuarentena para viajeros, así como certificados o pruebas de laboratorio al llegar al país de destino. Los viajes aumentan las probabilidades de contraer y de propagar el COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud Jalisco recomienda no viajar en este momento, lo ideal es retrasar el viaje y quedarse en casa. En lo que se refiere a Puerto Vallarta no registró ningún deceso por COVID-19 en este fin de semana. Volcó una tacoma en las curvas de Mesillas. El décimo ayuntamiento sacó a Bahía de Bandera ya del Buró de Crédito, están impartiendo cursos a supervisores de primera línea en la policía de Puerto Vallarta, fortalece ese apal al campo vallartense con biosólidos. También déjeme comentarle en materia de seguridad que Tránsito Municipal detuvo a 11 motociclistas en operativos. Murió el burro joven atropellado por un yeta en Lomas del Medio. Dice, aquí vamos a leer, Adriana Fernández. ¿Cómo estás Adriana? Me da mucho gusto saludarte. Puedes informarles que van a empezar a visitarles para ser funcionarios o funcionarias de casilla y que hasta el 10 de febrero tienen para sacar su INE en el caso de cumplir 18 años o bien para cambio de domicilio. Las credenciales de 2019 y 2020 serán válidas para votar y como medio de identificación. Vamos a repetir este mensaje de nuestra querida amiga y estimada Adriana Fernández, consejera en el Instituto Nacional Electoral. Repito el mensaje, Mau, puedes informar que van a empezar a visitarles para ser funcionarios o funcionarias de casilla y que hasta el 10 de febrero, es decir, este miércoles, tienen para sacar su INE en el caso de cumplir 18 años de edad o bien para cambio de domicilio. Las credenciales de 2019 y 2020 serán válidas para votar y como medio de identificación. Muchísimas gracias Adriana. A ver si en la noche hacemos una una llamadita para para recordarles esta buena información. Ricardo Zúñiga, muy buenos días, mi querido Mau. Camioneta Ford, ahí está la información. Muchísimas gracias a ti, Adriana, estamos a tus órdenes. Una camioneta Ford chocó y tumbó una lámpara en crucero de Sam's. Suru se embarró allá en los volcanes, pareja de motociclistas, se estrelló con una camioneta en la bobadilla, terrible choque de motociclistas frente a estacionamiento de Sam's y la persona que iba manejando la camioneta que cortó la circulación, aunque el motociclista venía a toda velocidad, pues como consecuencia de este hecho comenzó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizado. También un aparatoso accidente de un Uber frente a la Ford. Y bueno, pues esta noticia es verdaderamente muy, muy, muy lamentable. Esta es información de José Luis Preciado de Noticias PB Nayarit, noticiaspb.com, a quien le mandamos un mensaje. Qué bueno que ya estás bien. Estás a un 99.999999% de salud. Me da mucho gusto que ya te hayas recuperado. Bueno, pues escuchen ustedes esta información es muy lamentable. Ayer que nos daban a conocer en la red social de Noticias PB y Noticias PB Nayarit.com en el Messenger. El título lo dice todo y la historia es muy triste. Un sujeto se quitó la vida frente a sus hijos y tal parece que antes mató a su mujer. Desde Punta de Mita, Pablo Carvajal, muy buenos días. Luis Rufino, también me da mucho gusto saludarte. Los gritos de los niños de cuatro y siete años de edad fue lo que llamó la atención de los vecinos quienes al llegar vieron al hombre muerto. Se dijo que su esposa lo había dejado, pero al revisar la carta póstuma, el tipo dio datos de dónde hallar un cadáver. Las autoridades sospechan que se trate de la mujer, de la hora oxiso. Fue un terrible caso allá en Mezcales, en Bahía de Banderas, Nayarit, en donde un sujeto de entre 35 y 40 años de edad determinó quitarse la vida delante de sus hijos, dos pequeños de cuatro y siete años de edad, quienes aterrorizados con lo que estaban viendo, comenzaron a gritar, llamando la atención de los vecinos. Esto fue en la calle Mestizo, en la colonia El Palmar, en donde la gente salió para ver qué estaba pasando y de este modo se dio en cuenta de que el hombre desconocido para ellos, debido a que tenía poco tiempo de haber llegado a esa colonia, se había quitado la vida. Más tarde se informaba que se trataba de Lorenzo Reyes Delgado, de 35 a 40 años de edad, quien era originario del estado de Michoacán. Al principio se hablaba solamente de que el tipo se había quitado la vida delante de sus dos hijos, dos niños de cuatro y siete años. Sin embargo, pues ya al estarse llevando a cabo las investigaciones, hallaron una carta póstuma en donde el aroxiso dejaba pistas, de donde hallar otro cuerpo sin vida. No, no, estos niños van a necesitar una orientación, unas charlas, un tratamiento psicológico. De veras que es abominable esto que ocurrió. Información que nos proporcionó José Luis Preciado a través de Noticias PBI, de Noticias PBI, Nayarit, esta persona del sexo masculino, quien fue encontrado sin vida dentro de una vivienda en la colonia Palmar, de El Poblado, en Mezcales, en Bahía de Banderas. Muy buenas noches. Escuchemos. Estamos transmitiéndola en vivo desde Mezcales, Nayarit, la colonia Palmar, en la calle Mestizo. Mestizo de la colonia Palmar, en Mezcales, Nayarit. En esta zona reportaron a un sujeto, un sujeto inconsciente, una persona inconsciente, pero al principio decían que había, que estaba dentro de la planta de tratamiento, pues al arribar los elementos de la policía y de protección civil municipal, de la policía estatal y policía municipal, se dieron cuenta de que la persona efectivamente estaba sin vida, pero... Y bueno, la historia ya que les acabo de platicar, de verdad que nos da muchísimo, muchísimo pesar por esta situación. El hecho en sí y la consecuencia, la consecuencia con la que van a vivir estos pequeños que muy difícilmente van a poder quitarse, no sé si de manera consciente e inconsciente en el momento en el que vayan creciendo, estas imágenes de terror, que yo no sé cómo un pequeño pueda tener ya su vida marcada. Cuatro y siete años, hasta se me está cortando la voz. Abel Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mau, saludos también a Reinaldo Beltrán. En un ratito más, ahorita que termine, voy a hacer algunos estiramientos, voy a levantar un poquito de pesas, desayunaré algo ligero y saldré a la colonia Emiliano Zapata porque los vecinos ayer por la tarde noche ya comenzaron a colocar este lonas en las calles para presionar al ayuntamiento a efecto de que clausure el candy bars que está ubicado frente a la iglesia de la Santa Cruz. Julie Graham dice, qué triste, no entiendo por qué si se iba a quitar la vida, lo hizo enfrente de sus hijos, les traumó la vida a esas criaturas para siempre, suficiente tienen con la pérdida de sus padres y encima el recuerdo de haberlo visto morir enfrente de ellos. ay no, 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 es, 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 es terrible. A nosotros en la escuela, en la facultad de periodismo nos enseñaban que los periodistas deben de dar las noticias por más crudas, por más frías, este, sin mostrar sentimientos, si tú estás frente a un micrófono de radio, de televisión o al estar redactando para periódico, pero ya en la práctica, ya lo que es la vida profesional, yo me encontré a lo largo de mi vida con un poco más de 30 años de experiencia con situaciones verdaderamente lamentables como estas que si te llegan porque eres ser humano, eres, eres esposo, eres padre de familia, eres hijo, eres, eres hermano, entonces son situaciones de la vida en las que te encuentras, así como te emocionas, así te enojas y así te entristeces y no lo puedes ocultar detrás de un medio de comunicación, tienes que ser lo más imparcial, frío, pero no se puede, no se puede, la verdad, este, no, somos seres humanos y de verdad que a mí en cuanto supimos esta información ahí en familia nos dolió muchísimo, este, y tener que compartirlo, tener que informarlo porque es nuestra, es nuestra realidad. Ayer íbamos transitando en avenida Prisiliano Sánchez a la altura de Sams, en la entradita, en esa cuchillita que hay y estaba transmitiendo nuestro compañero Adrián de los Santos con un accidente bastante fuerte como fue este terrible choque de motociclistas frente al estacionamiento de, de Sams, una tumbra que salió de la tienda y se cruzó por todo el paso en la avenida Prisiliano Sánchez, pero refieren que el motociclista acompañado iba a toda, a toda velocidad y pues así como, como logras frenar, como logras, pues, detener el paso. Lola Gil, buen día, Mau, es imposible no sentir alguna emoción. Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos aquí en las afueras del estacionamiento de Sams Club, en donde se ha registrado aparatoso accidente, en donde un hombre va seriamente lesionado, ya fue abordado por paramédicos del cuerpo de bomberos, es un brutal choque entre una motocicleta y esta camioneta, es una tundra, es una tundra que presenta daños considerables. Y el conductor de esta camioneta tundra, según la relatoría que hizo Adrián, una persona ya mayor de edad, con algunos problemas de corazón, pues al principio estaba tranquilo, él dice que no tuvo la culpa, sin embargo, conforme pasaban los minutos, comenzó a ponerse nervioso y evidentemente a tocarse con su mano el área del corazón, empezó a temblar y tuvo que ser atendido ahí por parte de los paramédicos. Dice Cruz Paredes Diego Armando, ¿qué valor y Mau en qué cabeza hace eso? En frente de sus hijos, los dañó y muy, muy fuerte. Saludo a Erick Gutiérrez, a Andrea Cordero, a Didán Méndez, a Javier Castillón, a Antonio Flores, a Guillermo Gómez, a Virixa Toledo, a Blanca Ibarra, a Juan Carlos Isiordi, a Plasencia, a Pablo Benjamín, a Jonathan Wigui, a Reina Isabel Chávez, quienes nos están viendo en este momento y estamos iniciando semanita. Hay que recordar que tenemos todavía el botón de emergencia que inició el 16 de enero de este año y que originalmente iban a terminar las restricciones el 31 de enero, pero dos días antes, Enrique Alfaro determinó que vamos a terminar este confinamiento el próximo 12 de febrero, es decir, el próximo viernes. Y algo paradójico porque no ha funcionado. Antonio Flores, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriela Flores. No ha funcionado porque hemos recibido una gran cantidad de denuncias de cibernautas quienes nos refieren. Mau, aquí en la colonia 24 de febrero en Ixtapa están realizando fiestas. Vente ahorita. Hay banda. Hay más de 30 personas arremolinadas. Pues los contagios están a la orden del día. Ahora nos van a quitar el botón el 12, el viernes. ¿Y saben por qué? Porque el domingo es 14. Entonces, el viernes por la tarde noche, el sábado todo el día y el domingo todo el día, los restaurantes y los lugares de esparcimiento van a estar llenos con motivo del Día del Amor y de la Amistad. Y como la gente dice, pues vamos a cuidarnos nada más y con eso, pues adelante. Digo, tú vas a un restaurante y con todo el respeto del mundo llegas, te atiendes, cumples. Pero ha habido muchas reuniones familiares en las que no se cuidan estas medidas sanitarias. Tengo algunos mensajes, me dice mi querida amiga Abel, en torno a los accidentes viales, mucha gente no tiene educación vial y lamentablemente algunos pierden patrimonio o la vida misma o te marcan. Hay una amiga mía, Iris, que tuvo un accidente en las juntas, me es que fue atropellada, perdió su pierna y el tipo jamás pisó la cárcel y la ve y se burla. Y ella ya quedó marcada porque le amputaron una pierna. Muy poca gente tenemos educación vial, no hacemos el alto obligatorio, el uno y uno, no le damos el paso al peatón, no respetamos al ciclista, los motociclistas se te meten, los camioneros se te meten, no se prenden las direccionales, no prendes la intermitente, la gente va a distraer hablando por el celular. Nos falta mucho, pero nos falta mucho porque no aplicamos los reglamentos y las leyes que tenemos plasmados, no los aplicamos. Y esto me parece que es de principio también para nuestras autoridades. Dice Jazmín, ¿qué tal? Buen día. Por cierto, el señor de la tundra no se puso más grave. Saludos. Qué bueno, qué buena acotación. Sí se puso en ese momento, yo estaba ahí cuando Adrián de los Santos estaba transmitiendo y hacía referencia a que el señor, no es que cuando ocurrió el accidente se puso mal. Cuando ocurre el accidente, el señor todavía se pone a darle la versión de los hechos a la gente policíaco. Sin embargo, minutos más tarde, de acuerdo con esta relatoría, mi querida Jazmín, y qué buena, qué buena acotación que me hace, es que el señor no se puso más grave, qué bueno. Pero sí comentaba Adrián de los Santos, que la persona, pues por la situación, la gravedad, me parece que a los chicos de la moto, sí se los llevaron, alguno de ellos inconsciente, etcétera, pues la persona, poco a poco, su cuerpo empezó a manifestar síntomas de una afección que ella tenía y es más, dio el nombre Adrián de los Santos, el comandante Leopoldo, quien vio que el señor de la tundra, comenzaba a ponerse nervioso y a temblar y fue él quien determinó que lo fueran a ayudar los paramédicos y los paramédicos, pues evidentemente tuvieron que hacer lo conducente en ese momento, pero qué bueno, como me dice JJNC Jazmín, con doble S, este, no se puso más grave esta persona. Jazmín, yo he leído Jazmín con Z, normalmente, nunca lo había visto así con doble S, Jazmín. Dice Virginia Ríos, Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice Virginia Ríos, sí, qué triste situación y la gente, como siempre, en vez de ayudar, lo único que se nos ocurre es criticar, porque decían que la esposa ya tenía dos días de que lo había abandonado porque no trabajaba y creo, al parecer, fue la otra persona que encontraron. Toda esta situación es lo que está generando esta pandemia, una crisis económica y psicológica y sí, coincido totalmente contigo, Virginia, a veces se nos hace muy fácil ver estos hechos y criticar y emitir juicios y calificar a las personas, pero sí, hay estudios ya, incluso a nivel mundial, esta pandemia, y lo dije yo, lo decía yo el año pasado, me parece como por agosto, septiembre, que no estábamos acostumbrados a un confinamiento, a estar encerrados 24 horas del día, a las amas de casa, que dejaban a sus hijos en las escuelas y después tenían muchas actividades, el hogar, las que no trabajaban, pero pues sí, en la casa son las que administran, son las que se encargan del quehacer, de que haya comida, de preparar los alimentos para la hora de recoger a los pequeños, de atender al marido o estar de manera equiparable con tu pareja, se ponían a hacer otras cosas, se ponían a hacer deporte, salían con las amigas, salían a ver qué necesitaban para la casa, etcétera. El padre de familia, pues, con uno o dos trabajos, no sé, de repente tenía trabajando un taxi, un Uber y también era mesero en algún restaurante, en algún hotel, dividían el tiempo, entonces los gastos, pues, se compartían y las entradas, pues, eran seguras, pero este confinamiento, esta pandemia, lo que ocasionó fue que muchos perdieran el trabajo, entonces el que trabajaba como taxi le dijeron, ¿sabes qué? Ahorita ni le muevas, ahorita no tengo para pagarte y bueno, entonces se quedaba con una entrada, la de mesero y en el restaurante le dijeron, ¿sabes qué? Pues, vamos a tener que cerrar por las medidas y ahorita no te puedo pagar hasta que regresemos. Entonces, el chavo, en general, estoy hablando en general, los trabajadores se quedaron sin empleo y entonces el ama de casa dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues, no sé, no hay chamba y los ahorros que teníamos, pues, ya no los gastamos o, ¿sabes qué? No teníamos ahorros. Y entonces, conforme transcurren las horas, los días, las semanas, la convivencia, las 24 horas del día con tu pareja siendo hombre o mujer, oye, pues, es que hay que pagar el internet, pues, sí, pero ¿de dónde saco? ¿Y por qué no te pones a vender en las esquinas? ¿Cómo crees? Y entonces empezamos con este tipo de discusiones que poco a poco van creciendo la tensión, la tensión de estar en tu casa como pareja a las 24 horas del día. Te ocasiona una crisis personal porque el hombre o la mujer pueden decir a solas, ¿sí? La situación está muy difícil. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces empieza una tensión interna que vas contagiando a tus hijos, vas contagiando a tu pareja. Y hasta que la pareja te dice, ¿sabes qué? Este, pues, si no vas a conseguir chamba, yo no sé qué vamos a hacer y lo mejor es que nos separemos. Pero, ¿cómo? Todo esto es una cadenita, una cadenita, una cadenita que no sabemos llevar en muchos de los casos y entonces te dejo. Y empieza la mente a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y se llegan a tomar estas, este, estas medidas y estas decisiones fatales, terribles. En otras ocasiones ocurre que la pareja entra en razón y te dice, bueno, vamos a solucionar esto, pero juntos, vamos a pensar, vamos viendo opciones, a ver, ¿tienes ropa que no te sirva? Vamos a vender, a ver, mis zapatos, a ver, yo sé un poquito de, de, de electricidad, déjame ofrecer mis servicios, este, oye, pues tú hacías pasteles hace muchos años, haz unos pasteles y, este, pues vamos a venderlos. Pero hay situaciones en las que los humanos reaccionamos de distinta manera y lamentablemente se toman decisiones como la de esta situación, como me lo refirieron hace ratito en el comentario. Mau, la pandemia, la contingencia, el COVID nos ha llevado a esto. Sí, sí nos ha llevado a esto, nos ha llevado a una crisis en las familias. Tengas dinero, tengas medianamente recursos o no tengas recursos, ha habido crisis al interior de los hogares. Y esto se manifiesta en todos los hogares, en todos. El chiste es salir adelante. José Manuel Esparza Zarco, dice, Luisa Rodríguez Ureña. Ah, ya te vi, saludos. Ya se vieron, ya se encontraron. Qué bueno que fue a través de este medio. Dice Lola Gil Pelayo me comenta, Mau, ¿se podría hacer algo en contra de motociclistas o ciclistas o a dónde se puede reportar? Porque nos ha pasado en repetidas ocasiones que se nos han metido y o atravesado sin alguna precaución. Gracias a Dios no ha sucedido una tragedia, pero como conductor siempre llevas las de perder aunque no hayas tenido la culpa. Dice Julie Graham, sí es verdad lo que dice mi querido Mau, lo comparto y también me estoy retroalimentando con ustedes, con comentarios muy, muy valiosos. Lola, ¿qué podemos hacer con los motociclistas? En lo personal, si tú vas manejando tu auto, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tenemos que hacer, Lola, es en lo personal, ser lo más precavido. Tú vas manejando, número uno, no uses tu teléfono celular porque te distraes y el motociclista viene atrás y viene así, de tu lado izquierdo, luego del derecho, luego se te adelanta y se te mete. Si tú vas hablando por el celular, vas a chocar, vas a chocar. Eso es seguro. No uses el teléfono celular mientras manejas. Cuando manejes, antes de hacer un movimiento, de pasarte de carril, de dar vuelta, de meterte, usa tus intermitentes, usa las direccionales y cuando vas manejando, tienes, me voy a agachar un poquito, tienes el retrovisor arriba. Úsalo, úsalo constantemente, úsalo, porque desde ahí detectas al motociclista o motociclistas, porque de repente se te atraviesa un repartidor, refacciones y al ladito viene el del Uber Eats y después viene otro, un chavo que va con su chava a dejarle a la chamba. Van tres atrás de ti. Tienes que ir viendo el retrovisor, los movimientos que van haciendo. Tienes de tu lado derecho, o sea, hacia acá, tienes otro espejo y cuando vas manejando, de este lado tienes pegadito otro espejo. Úsalos. Usa el izquierdo, el superior y el derecho, para que vayas viendo los movimientos de los motociclistas. Si vas a un cruce, procura mantener una velocidad media, estándar, no rápido. Si vas a un cruce, ve frenando aunque tengas el verde, porque siempre o del lado derecho o del lado izquierdo se te va a cruzar un motociclista. Es mejor que lo hagas a una velocidad media a que lo hagas rápido, porque entonces haces un cruce y también hay choques. Y si vas en una avenida en la que hay que correr, digamos, si tú vas a valla de banderas, pues hay tramos en los que sí corres. Checa a los motociclistas, porque de repente va uno adelante de nosotros y no traen espejo. Entonces, le van calculando, le van calculando y se te van metiendo. O van zigzagueando, déjalos. Si van zigzagueando rápidos, déjalos que se vayan. Si tú vas por el carril rápido y ves que atrás viene un motociclista que le viene pisando, pon tus intermitentes, pon la direccional y del carril rápido, pásate al carril de baja velocidad y deja pasar a los ciclistas. Déjalos pasar. No te pongas a pelear con ellos. Son humildes recomendaciones que en lo personal se pueden hacer para evitar que tengamos accidentes. Y lo principal es que nuestros agentes de tránsito detengan al motociclista que no trae placa, que no trae espejo, que no usa casco o que lleva a más de una persona adulta y a un pequeño. Eso está plasmado en el reglamento para que detengan a los motociclistas. No los están deteniendo. Hay motociclistas que van chateando. Yo los he visto. Van manejando y van chateando y no los detienen. Entonces, son humildes recomendaciones. Furia Slepe Mendoza dice, esos espejos no están de lujo, Mau. Claro, hay que usarlos. Para eso están. Hay que usar los tres. Me estoy exacerbando y me tengo que retirar. Tengo algunas personales que hacer. A ver, Hernández. Mau, es verdad todo lo que dices, pero aplica también para motociclistas. Sí, claro, claro. Por supuesto que aplica para motociclistas. Bueno, me tengo que retirar. Ha sido un gusto y un placer. Me encanta este medio de comunicación, podernos retroalimentar. Dice, sí, siempre trato de aplicar la regla de los cinco segundos después del verde. Dan pavor cada que se acerca. Pasan o van adelante de ti. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Haré algunas transmisiones en un ratito más. Y en la noche, ¿qué les parece? Si nos vemos, hacemos una cita para estar aquí en este espacio. ¿Les parece? Frijolito César, excelente día, mi buen Mau. También, Julie Graham, que pase bonito día y muchas gracias a ti, Julie. Muchísimas gracias. Me despido, no sin antes, felicitar también a los Tigres Universitarios. Virginia, gracias, buen día para todos. Felicitando también a los Tigres Universitarios. Narcisa Macario, saludos, Mau, saludos. Los Tigres ya están en la final del Mundial de Clubes. Derrotaron al Palmeiras de Brasil 1-0 y están haciendo historia. Ojalá y tengamos campeón en este certamen mundial. Vamos a apoyar a los Tigres Universitarios. Sara Martínez, buen día. Luis Rufino, gracias y buen día. Y también felicito a los Bucaneros de Tampa por el Super Bowl y también felicito Gabriela Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días. también felicito a mis Diablos Rojos del Toluca que van de líderes. Furias, bendiciones, también para ti. A mis Diablos Rojos del Toluca que van de líderes y quiero presumirles rápidamente esta sudadera que me la compré. No me acuerdo en dónde, no sé en dónde la compré, pero me encanta. Ojalá les guste. Mis Diablitos Rojos del Toluca. Javier Castillón, te queremos Mau. Saben que yo también los quiero mucho. Que tengan un excelente lunes e inicio de semanita.